Bueno, definitivamente nosotros creemos que es la inseguridad dentro del centro histórico, pues es sobre todo en las calles 5 de febrero, que el alumbrado es muy deficiente, sobre todo 5 de febrero, Zarco, Carlos León de la Peña, Progreso, todas las calles del centro de la ciudad, es el alumbrado muy muy deficiente y esto hace que por la noche se vuelva algo peligroso. Sin embargo, bueno, nosotros no hemos tenido reporte de algún turista, algún huésped dentro de los hoteles del centro que haya sido víctima de un asalto, por lo que nosotros consideramos que ha habido presencia de la policía por esa zona, sobre todo durante la noche. Nosotros lo que sí pedimos es la iluminación en todo lo que es el centro histórico, sobre todo la calle 5 de febrero, que al cerrar los comercios, que son los que dan la iluminación de toda esa zona, pues se quedan prácticamente a oscuras. Esto ya es algo que lo habíamos comentado con el presidente municipal anteriormente, creo que van a hacer el cambio de luminarias y todo esto, bueno, podrá dar mayor, al haber mayor luminosidad dentro de la zona, pues obviamente se va a retirar más la presencia de gente de malos hábitos.